Yo, yo, Waze, Luigi21 Plus Es distinto, poder besar tu boca es distinto Tú me haces temblar, ella no eriza mi piel Cómo me le erizas tú, es distinto Ven y apaga la luz Tú me vuelves loco si me tocas Lo que siento es distinto Tú me arrebatas y me besas Lo que yo siento contigo es distinto Hey, si tuviera que compararte ni lo haría Si tuviera que escoger contigo me iría Sin pensarlo y sin dudar Tú eres la que en la cama me pone a sudar Ella me hace sentir bien pero tú mejor Besas más rico con mucho más sabor La que me saca ese polvo de más La que es distinta a todas las demás Contigo me siento distinto no es normal Activas mi instinto animal Si te dejas llevar te voy a viajar A un lugar que no querrás regresar Tú me vuelves loco si me tocas Lo que siento es distinto Tú me arrebatas y me besas Lo que yo siento contigo es distinto Solo déjate llevar Como lo hago yo por ti Tú me llevas a viajar Como lo hace el éxtasis Tú me gustas y yo Solo me dejo llevar Tú lo haces mejor Yo contigo siento más Vamos a hacer el amor Bajo la luna mientras yo Te canto una canción de esas de amor al oído Vamos a hacer el amor Bajo la luna mientras yo Yo te hago temblar Estoy bien envuelto contigo Me tienes loco, bruto y perdido Es que las cosas que haces conmigo En ninguna otra lo consigo Estoy bien envuelto contigo Me tienes loco, bruto y perdido Es que las cosas que haces conmigo En ninguna otra lo consigo Tú me vuelves loco si me tocas Lo que siento es distinto Tú me arrebatas y me besas Lo que yo siento contigo es distinto Wise BG21 Plus Bambo Kings Ingeniero Baby Sabe que es distinto Yo sé que es distinto Que tú lo haces tan diferente Me quedo contigo, man 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 Me quedo contigo, man